Música Vamos todavía Música Me descolgué en la mitad del viaje Velocidad que no es la rapidez Desdibuqué la mueca de coraje Parece ser la misma pero hoy no lo es Pensado de tenerte en este verso Y simular con mucha habilidad No quiero más el canto de perverso Y de la torta quiero ver la otra mitad Hoy camino por el ponte Hoy no vuelvo por allí Hoy tu mano es suficiente Hoy sí Parece ser la misma camiseta Parece ser la misma pero hoy no lo es Será sutil, soy yo quien lo detecta Será verdad Aunque parezca que no lo es Lo ves Hoy camino por el puente Hoy no vuelvo por allí Hoy tu mano es suficiente Hoy sí Hoy yo prefiero Volta a gente Hoy no vuelvo por allí Hoy regreso de la muerte Hoy sí Hoy sí Hoy prefiero ese calor El dolor no es mi canción Hoy no quiero la razón Hoy preciso corazón Hoy hoy la prisa va a esperar Hoy la risa no podrá llorar Camino del puente voy Para no parar Hoy camino por el puente Hoy no vuelvo por allí Hoy tu mano es suficiente Hoy sí Hoy yo prefiero poca gente Hoy no vuelvo como fui Hoy creo que no es suficiente Hoy no vuelvo por allí Hoy sí 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 ¡Gracias!